Este fue un sueño de hace muchos años de nuestra gente de acá del sector de Luz y Vida. Nosotros estamos acá ya con hechos concretos. Cumplimos nuestra palabra. El proyecto vial para la Parroquia Santa Cecilia en el Cantón Lago Agrio, desde el recinto Nuevos Horizontes hacia el recinto Luz y Vida, es una realidad. La obra contempla 4.2 kilómetros de asfaltado con dos carriles, señalización vial horizontal y vertical, cunetas y bordillos, instalación de alcantarillas y descargas de agua y subdrenes, capa asfáltica de 5 centímetros, ancho de pavimento 7.2 metros, ancho total 8.4 metros. La verdad esto viene ya 11 años haciendo estudios de esta vía, han venido cada rato sacando tierra, que ya vienen, que ya vienen. Parece que ha venido un hombre con pantalones a la prefectura y haciendo tantas obras quedadas de los otros mentirosos a prefectos que han estado, que sí, que vamos a hacer esto. Y ahorita ya están ya los trabajos, ya no es digamos un sueño, es una realidad que estamos viviendo. Nosotros como educadores pues lo que aspiramos con esta vía que acudan más los estudiantes a nuestra escuela y como también los negocios, los negocios en sí, sube la plusvalía de los terrenos, hay mejoras por todo lado, obviamente que va a haber mejoras. Sí, las comunidades de aquí estaban constantemente haciendo estos pedidos, pero nunca se hizo realidad y ahora en la actualidad se ha hecho realidad. Creo que por eso lo que digo, estamos agradecidos por esta obra que está realizando, que beneficia a todos. Esta es una vía que, como les menciono, ya se ha venido ofreciendo desde hace muchos años y que nunca se hizo realidad. Nosotros hemos gestionado los recursos del Banco de Desarrollo para que este sueño de las comunidades se haga realidad. Más de 80 kilómetros de asfaltado en marcha son la carta de presentación del gobierno de Sucumbíos. Trabajamos con responsabilidad y compromiso al servicio de las comunidades rurales. Amaro Chávez, prefecto, responsabilidad y compromiso.